Twins Culiacán presenta Por sus hazañas mortales cortan la pechera El cuerno es fiel compañero en los tiempos de guerra Se distingue sus plebadas por agente armada, agente violenta A mi acopar a matar quien existe en la lista ya son gente muerta El cuerno es fiel compañero en los tiempos de guerra El cuerno es fiel compañero en los tiempos de guerra El cuerno es fiel compañero en los tiempos de guerra El cuerno es fiel compañero en los tiempos de guerra El cuerno es fiel compañero en los tiempos de guerra El cuerno es fiel con los tiempos de guerra y ganoteados se llevan, ahí se la navegan en combate y el aliado viene el pecherado y listo para la guerra y a compa por el fin de julia como ya para este ocayo entre siete del paseo de culiacán planta coral, no le falle la fiesta a la vaca le gusta ganar un rosario de amuleto protege al creyente hasta de sataná no se cansa de ver sangre vive al lado del peligro y cuando regula el muerto le chiva el veneno así será activo y para que representas su esteloso estador pa creerlo para el miedo hay que verlo hay que verlo venimos unidos enamorados yo pensó que nuestro amor por la vida pero no 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 Y sigues siendo tu amor eterno y el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte estremece en los hilos de mi alma Tan solo por mirarte y a mi vida me tuyo canté Y esperarte, pensé que tu amor te haría Pero aquí estamos, amando Tan solo por mirarte y a mi vida me tuyo canté Y sigues siendo tu amor eterno y el dueño de tu corazón Y sigues siendo tu amor eterno y el dueño de tu corazón Estra chicpa tonpó Dicen que esta cansen es algo indicado para Érica Truquillo Te la quiero un montón, un cinco hijo A veces te las vaso, pues ahí está chiquitita Érica, como tu cariño mejor Dicen A veces te cuelgan Aquí estoy yo, en los genados cuentan Yo soy el que te ama, que siempre te recuerda Aquí estoy yo, tu piel enamorado Yo soy el que te quiere, porque te andan buscando Yo soy un personador, yo sea sincero